Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Mi nombre es Juan Stack. Les doy la más cordial bienvenida. Con la culta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a compartir con nosotros esta conversación que mantendremos durante los próximos 59 minutos con la doctora Gabriela Pulido Llano. Bienvenida Gaby. Gracias. Muchas gracias Juan. Con ella vamos a conversar. Si de nada aquí estamos listísimos para hablar sobre un tema pues fascinante que es el tema de la vida psicalíptica en México en los años 40 y 50 sobre especialmente y con un énfasis un subrayadito y una palomita con Yolanda Montes Tongolele. Antes de iniciar esta conversación me gustaría leer brevemente unos datos biográficos de la doctora Gabriela Pulido Llano que antes de que doctora es licenciada en historia, es maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctora en historia y etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Con la tesis, el mapa del pecado, representaciones de la vida nocturna en la Ciudad de México, precisamente 1940-1950. Gabriela labora como investigadora en la dirección de estudios históricos del INAH desde el año 2002. Ella es presidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, la AMEC, desde 1997. Relativo al tema que nos toca el día de hoy, sobre la vida nocturna, la presencia cubana en México, el teatro, el cine mexicano y cubano y los estereotipos. Ha publicado libros, capítulos y artículos como Mulatas y negros cubanos en la escena mexicana 1920-1950. Atmósferas tropicales y pieles al carbón. Tentaciones del Caribe. Qué títulos, ¿eh? Luego me ayudan mis amigos. Muy bien. Interiores de La Habana, reconstrucción de una frontera hipotética en Cuba. El catálogo para una exposición que llevó por nombre Un teatro para el trópico. Tipos populares caribeños en la calle y la tramoya, siglo XX. Las mil y una rumbas, cuatro cubanas en México. ¿Qué son? ¿Quiénes? Ninón Sevilla, Rosita Fornés, Amalia Aguilar y María Antonieta Pons. María Antonieta Pons, muy bien. Y otro título, Empresarias teatrales en la Revolución Mexicana. Un tema del cual no tiene uno la menor idea, pero que Gaby es especialista. Y también hay que mencionar, por último, que se encuentran en preparación los libros Lo Negro y sus Máscaras, El mapa del pecado, que es el título de tu tesis, ¿verdad? Así es. Otro titulazo. Y las rumberas. En fin, vamos a comenzar esta conversación con Gaby Pulido sobre este tema de los años 40 y 50 en la Ciudad de México, en la vida nocturna, la vida del teatro, el cabaret, de las verettes, de las rumberas, de todo eso hablaremos ahorita. No sé por dónde empezar. Digamos, antes de entrar en tema, porque nos va a llevar a eso, ¿cómo eran los valores sociales en la Ciudad de México en esta época que nos ocupa? ¿Por qué es tan peculiar? ¿Por qué es tan diferente, tan interesante tocar este tema precisamente? ¿Ante qué valores sociales en la Ciudad de México? Claro, mira, la prensa te da una radiografía de lo que eran los valores en la Ciudad de México en aquel momento y tú te das cuenta cómo es una sociedad que está cambiando y justo en ese sentido los valores están confrontándose unos a otros, ¿no? Principalmente una sociedad muy moralista, muy encaminada a mostrar cómo tenía que ser el camino, digamos, hacia la decencia, ¿no? Por eso existía la famosa Liga de la Decencia desde los años 30 y en los años 40 es cuando se toma una posición muy preponderante dentro incluso de las filas del mismo gobierno, ¿no? La Liga de la Decencia. Y todos estos valores que se promueven, que se muestran, digamos, en espacios como la prensa, espacios culturales como la prensa, te digo que son contrastantes porque por un lado está todo este despliegue de ideas acerca de la moral y de la moral y de la decencia en contraste con las ideas de la modernidad y de lo que deben de ser los comportamientos de los hombres y de las mujeres en un contexto de modernización, ¿no? Por un lado las mujeres ya están, ya ingresaron a las filas laborales de manera mucho más amplia. Aunque todavía no votan. Aunque todavía no votan. Ya tienen otras características, digamos, sus comportamientos incluso dentro de la misma familia que, bueno, los vemos retratados de manera muy exacta, yo diría, en el cine de la época, ¿no? Estos valores de la mujer moderna se confrontan con estas ideas de la moral, de una moral muy fuerte, una moral católica muy intensa y hay una propaganda muy fuerte encaminada a que, en este caso, en el caso de los espacios de ocio, a que estos espacios de ocio se acoplen a esta misma circunstancia moral, ¿no? Este, o lo que se espera que sea, digamos, el ciudadano ideal, el ciudadano modelo, ¿no? Ahora, políticamente estamos viviendo en un país en transición, venimos del cardenismo, el inicio del plan sexenal, terminó el maximato, viene aquí en Ávila Camacho, y después Miguel Alemán. Exactamente. Con Ávila Camacho y el alemanismo se enfatizan, se pone un énfasis muy fuerte hacia esta cuestión del valor moral de la ciudadanía, tratando de insertarlo en esta propaganda del Estado que buscaba que México fuera considerado como un país ya moderno, ¿no? Y en ese sentido, bueno, todas las ciudades, sobre todo, se empiezan a transformar, la urbanización empieza a transformarse para mostrar una cara mucho más moderna de las ciudades. Pero tú te das cuenta, cuando haces un trabajo acerca de los espacios de ocio, cómo es una sociedad confundida acerca de esta modernidad, ¿no? Por un lado, hay una idea de mantener los valores acotados hacia una moralidad preponderante que había estado vigente en México desde el porfiriato, y por otro lado, se abre un camino hacia lo moderno que implica que estos valores también se tienen que fusionar o fundir o diseminar incorporando nuevos valores, ¿no? Entonces, digamos que hay una sociedad confundida desde mi punto de vista. Confundida. Confundida, yo la llamo así, una sociedad confundida, en cuanto a que la propaganda del Estado no muestra precisamente lo que se vive en la cotidianidad, ¿no? Y a nivel global tenemos también que es un periodo, digamos, de entreguerras. Ha terminado una guerra y viene la siguiente. Y también esto influye, aunque México no participó directamente en estos conflictos, pero sí influye de alguna manera a nivel social, a nivel... Hay una discusión interesante porque, por un lado, México se ve beneficiado por la Segunda Guerra Mundial principalmente, en términos económicos. La Segunda Guerra Mundial inyecta dinero a México. Y por eso la posguerra en México es muy distinta. Obviamente, cuando se habla de posguerra en México, siempre se dice, México no vivió esa guerra. Entonces, ¿por qué hablar de posguerra? Bueno, en cierto sentido, ese impacto o, digamos, los cambios económicos, sobre todo, que hay a nivel mundial en el contexto de guerra, benefician a México en la posguerra porque hay una inyección de dinero fuerte que incluso apoya o abona a esta propaganda de modernización del gobierno, ¿no?, del Estado. Sin embargo, bueno, la posguerra en México es un decir. Ingresan estos nuevos modelos de comportamiento social que ya existían en Europa en unos años antes, una década antes. Ingresan estos nuevos modelos de comportamiento y por eso también se considera que México se está convirtiendo en una capital cosmopolita, ¿no? Este, en ese sentido, también los sitios de ocio como los cabarets y centros nocturnos que imitan o que empiezan a imitar estrategias o herramientas discursivas, herramientas de representación del extranjero, pues también están incursionando en estos nuevos patrones de, digamos, para mostrar a México, para dar esa cara de México como un México cosmopolita, moderno, encarrilado hacia ese tren del progreso, ¿no? También quisiera que me hablaras un poco sobre los antecedentes de esta vida del ocio, como tú la llamas. Venimos de, pues, del porfirismo que ya está desapareciendo de una influencia europea muy afrancesada, por supuesto, que viene la ópera, la zarzuela, ¿qué tipo de divertimentos había antes de este otro ocio, divertimento que te ocupa en tus temas favoritos? Yo digo que es, o sea, que los espacios solamente se multiplican, ¿no? Pero que desde el porfiriato ya existía esta necesidad o esta recurrencia hacia los espacios como los teatros, los centros nocturnos en pequeño, ¿no? No como los vamos a conocer en los años 40, que eran espacios de transgresión, de transgresión de alguna manera, ¿no? Por así decirlo. El porfiriato le hereda a la posrevolución, precisamente esta tendencia de los teatros a mostrar variedades que iban más allá o que mostraban recursos mucho, explotados mucho más allá que lo que normalmente veíamos en las calles o que normalmente se podía apreciar como los espacios de ocio más cotidianos, más comunes y más familiares, ¿no? Tenemos el ejemplo muy conocidísimo de la gatita blanca de María Conesa y cómo ella interpretaba a sus personajes femeninos de maneras muy transgresoras, ¿no? Lo que para los años 40 van a ser así ver a las exóticas ya quitándose la ropa en los años 20, bueno, desde antes, desde los años, desde 1915, las mujeres en escena empezaban a mostrar, a tener ciertas actitudes y comportamientos también muy atrevidos en la escena que heredan, que son como, que le heredan a este teatro de los años 40, 50 ciertas manifestaciones o cierta tendencia a ver en la escena espacios de transgresión, ¿no? En eso insisto un poco, ¿no? Había muchos otros espacios, estaban los toros desde el porfiriato, estaba el boxe, estaba la lucha libre también a lo largo de este largo tiempo que es fines del porfiriato hasta los años 50, ¿no? Había muchos otros lugares de recreo que también fueron muy conocidos y donde finalmente se van mezclando otro tipo de espectáculos como va a ser la radio, la televisión que ya más adelante van a utilizar estos mismos territorios, ¿no? Territorios del ocio para hacer más grande su repertorio, ¿no? Incluso Caruso vino a México aquí al toreo de la condesa y se presentó en una plaza de toros, además con el primer abono que se inventó en México para patrocinar el evento, se vendía un abono prometiendo varias otras funciones, otros eventos de toros y otros espectáculos para poder patrocinar a Caruso que viniera a México. Claro, qué maravilla. No, no, no. Son historias maravillosas. Las mismas rumberas, por ejemplo, muchas de ellas empezaron sus carreras en la lucha libre, en los sketches que se hacían de variedades en la lucha libre y en el box, ¿no? Entonces, bueno, sí eran, eran espacios diversificados, ¿no? Como que uno tiende a ver estos lugares como el lugar del box, el lugar de la lucha libre, el lugar del salón de baile y muchas veces había una comunicación entre estos espacios que la lograban o los vinculaban los mismos artistas, ¿no? Mencionaste un personaje clave en la farándula en México que es María Conesa, que por cierto vivía aquí muy cerca también en Monterrey y San Luis Potosí. Este, María Conesa tenía este elemento de que no era, ¿cómo te, era pícara? Era, digamos, su picardía venía en la actitud, en los ojos, en cómo cantaba, en cómo bailaba, pero no era como las exóticas, digamos, era como el antecedente apenas. Sí, era un antecedente. Era nada más pícara, pero no era sensual, digamos. Era pícara, pero en su época sí era muy sensual y muy cachorra. O sea, para la gente era así tremendamente cachonda. Las mujeres, bueno, se escandalizaban. Los hombres todos querían conocerla, ¿no? Este, tener algún contacto con ello, con ella. Y sí, de alguna manera, ella nos deja ver cómo finalmente la sensualidad también es un concepto que va cambiando, es una cosa cultural, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con la desnudez o con la cobertura del cuerpo, sino con el comportamiento femenino y las actitudes, ¿no? Y el nombre de la gatita blanca creo que viene de un personaje que hizo en una zarzuela. Sí, en una zarzuela. Exactamente. Pero sí, como que María Cunesa todavía no es esta liberación, por llamarla así, este desfogue. Todavía no. Todavía no. Pero es una transición. Sí, es una transición. Todavía no en el sentido del vestuario, pero sí en el sentido de la actuación. O sea, de hecho hay representaciones de muchas actrices de los años 40 que son más recatadas que las que tenían las actrices del teatro frívolo de los años 20, ¿no? Este, en los años 20 había una cierta liberalidad mucho más que se aprecia, ¿no? En el tipo de documentos que encontramos, por ejemplo, en las posiciones de las actrices, etcétera, que en los años 40, ¿no? Hay una liberalidad más abierta, hay una apertura más hacia temas, hacia expresiones, ¿no? En los años 40 se recupera esta herencia, que yo digo que es una herencia de estas primeras actrices ya descaradas, ¿no? Que, bueno, pues es fundamental. También quisiera poner como antecedente, porque creo que es muy importante, porque van a la par, son paralelos estos fenómenos, el del cine. El cine mexicano es un cine que apenas, apenas a mitad de los años 30 se vuelve sonoro, antes era mudo, empiezan a oírse canciones, músicos y el ambiente todavía es muy campirano. En fin, el cine, quisiera que me platicaras cómo es esta transición de lo rural a lo urbano, de qué manera estos temas cinematográficos se van reflejando en la farándula, en la vida nocturna, en vivo, digamos, de la gente que va a las carpas, a los teatros de revista y demás. Claro, por supuesto. Mira, el cine empieza a tratar temas muy nacionalistas en los años 30 y hacia los años 40 se convierte en un cine que intenta explorar, digamos, la temática urbana a fondo, ¿no? Lo sabemos así en películas, ¿no? Pepe el Toro, películas emblemáticas, ¿no? A toda máquina, etcétera. Hay un cineasta, Alejandro Galindo, que intenta, él, hace un experimento, hace el experimento en varias películas, donde intenta reflejar lo que es la intimidad de la vida urbana más que lo exterior de la vida urbana, ¿no? Y en ese sentido, él, él revoluciona, digamos, la temática urbana, convierte la temática urbana en un centro de atención de ese nuevo cine, de esa época de oro del cine. Entonces, hay una transición en los temas de lo rural a lo urbano, que es muy notoria, ¿no? En ese sentido, bueno, hay gente como Julia Tuñón, que ha explorado de manera muy particular y muy interesante cómo los mismos personajes, tanto hombres como mujeres, de este cine rural al cine urbano cambia totalmente el repertorio estereotípico y en ese sentido los arquetipos y en ese sentido la búsqueda personal de la gente que se acerca al cine como un divertimento, ¿no? El cine empieza a ocupar una de las, de, de, digamos, la, la, uno de los lugares prioritarios en, en los espacios de ocio porque los teatros pierden, empiezan a perder, digamos, empiezan a perder público, se los gana el cine, entonces los teatros empiezan a transmitir las películas a su vez y los teatros, bueno, se van quedando muy pocos teatros de, de aquellos teatros viejos que todos los fines de semana tenían funciones, se van quedando pocos teatros que incorporan al cine como una de sus, de sus, de sus funciones, ¿no? En ese sentido, bueno, también empiezan a proliferar los salones y los cabarets porque incorporan a los artistas entre sus filas, ¿no? La gente que se representaba antes en teatro empieza a presentarse en cabarets y salones de baile, eso también hace como una diversificación del, del, de este repertorio de, de entretenimiento, ¿no? Pero el cine es fundamental, el cine ya lo, bueno, lo, lo dijo hasta el cansancio Monzi hasta el último día, ¿no? Y este, y lo ha estudiado mucha gente de manera muy interesante, cómo fue fundamental para la educación sentimental de los mexicanos desde esos años hasta la fecha y te da justo esos contrastes entre lo que era una vida, una vida mexicana, provinciana que intentaba sobre todo explotar el, el, el sistema de valores de los, del nacionalismo a un sistema que, que se ve, que, que empieza a cambiar, que empieza a modificarse y que entran otro tipo de contrastes cuando se incorporan los valores urbanos a, a la escena, a la escena fílmica, ¿no? Otro elemento que me interesaría analizar sería el de la radio que también, paralelo, la radio surge, bueno, ya masivamente surge que también a mediados de los años 30 y la radio viene siendo una proveedora, si así se puede decir, pues de música, de cantantes, de figuras y se empiezan ya a entremezclar el cine, el teatro, en fin. Todo es interesantísimo. Desde la radio, entonces quisiera que también nos, si, el teatro también fue un espacio de transición importantísimo, la radio, como dices tú, incorporó a muchos de los artistas que todavía seguían vigentes para finales de los años 20, los incorpora a sus repertorios, este, artísticos y de la radio saltan al cine la gran mayoría, ¿no? Ya sea como personajes principales, como secundarios, como terceros, o sea, como orquestas, como acompañantes, como comparsas, pero la gran mayoría logra hacer esa, esa introducción de la radio al, y no dejan de trabajar, no por el hecho de trabajar en el cine, dejan de trabajar ni en la radio, ni en los teatros, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en Tintán, o piensas en Cantinflas, los ves en la tele, en el, en el, perdón, en el cine, claro, es que ahora vemos ese cine en la tele, y este, y piensas que bueno, ahí fue donde ellos más destacaron, sin embargo, ellos trabajaban, iban, hacían sus películas, pero de sus películas se movían a otros escenarios y constantemente sus vidas estaban totalmente llenas de, de sus agendas totalmente llenas de, de eventos en los que tenían que cubrir, eh, tanto en vivo como, como en, 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 en la pantalla grande, ¿no? Ya sé que es un término muy moderno esto de, de medios virtuales, ¿verdad? Pero en aquel entonces los medios virtuales, entre familias, pues esto con mucha, con itálicas, eh, son la radio y el cine, o sea, donde tú ves virtualmente, ves, eh, supuestamente estás viendo o escuchando a los personajes, ajá. Ahí viene la seducción de lo que es la actuación en vivo. Exactamente. El ver la cara, el ver el cuerpo, el escuchar la voz del personaje al que admiras, quieres, eh, que lo viste en el cine, lo escuchaste en la radio, ajá. Verlo en el teatro, verlo en la carpa. Así es. ¿Qué podrías hablar de esta diferenciación entre el medio virtual, entre comillas, vuelvo, claro. A esta presencia en vivo de los personajes de la época. Claro, yo creo que, yo creo que no tiene igual. Incluso ahora, a la fecha, si tú vas al teatro, te, te das cuenta de la, de la potencia que tiene ver una actuación en vivo que verla, en la pantalla grande, ¿no? Independientemente, o sea, de todas las características que cada una, que cada una tenga. Yo creo que en aquel entonces era más, ¿no? Porque tu contacto con ese mundo era muy, muy reducido, ¿no? La televisión ahora nos pone a los artistas y toda esta vida de manera permanente, cotidiana, tú prendes la tele y ahí los tienes. En aquel entonces, no, ¿no? Ir a una matinee de cine era un evento. Ibas y veías tres películas al hilo, ¿no? Ir a una presentación en la XCW y lo hemos visto incluso en películas, filmadas, las colas que se hacían cuando se presentaba cualquiera, María Victoria, Jorge Negrete, cualquiera de ellos, ¿no? Y cuando ellos se presentaban, sí, cuando ellos se presentaban incluso en los salones de baile eran, bueno, llenos totales y por no hablar de las calles rodeadas de colas y colas de gente esperando a, bueno, a nada más ver al artista favorito, ¿no? Yo creo que, yo creo que esas representaciones en vivo no tienen igual, o sea, no tienen comparación y de hecho, para uno como historiador, es una riqueza invaluable encontrarse testimonios acerca de esas representaciones en vivo. Te pongo el ejemplo ahora sí, tocando un poco el de Tongo Lele, por ejemplo, ¿no? Hay algunos, algunas retratos de estos eventos en vivo que se hicieron en la prensa de los periodistas que iban a curiosear a ver quién era esta actriz tan magnífica y tan espléndida y dejaban esos retratos en la prensa y esos son retratos únicos, ¿no? Porque no tenemos grabaciones de cómo eran esos espectáculos, porque no tenemos ni siquiera los mismos testimonios de los artistas que se presentaban ahí en vivo, ¿no? Entonces, estos, estos retratos que nos dejaron los periodistas son, son diamantes de Alibra para hacer estas reconstrucciones, ¿no? Y te das cuenta de la diversidad de enfoques con la que la gente iba a ver el espectáculo, ¿no? Yo creo que sí es otra cosa, o sea, que la escena, lo efímero de la escena también te hace, también, también alimenta la imaginación, ¿no? Lo que el cine no, el cine tú puedes repetirlo, bueno, en algunos casos ya muchas películas se perdieron y no tenemos esa, esa fortuna, pero si tú quieres estudiar una película, tienes la película, puedes ir viendo los cortes, ir poniendo énfasis en el argumento o en los escenarios, o en la misma estructura o historia o argumentativa, ¿no? De, de, la organización argumentativa de todo, de todo el filme, y sin embargo del teatro, ¿no? ¿No? Del teatro tienes estos pequeños elementos, una foto por ahí, que alguien tomó, este, ¿no? Algún, alguna reconstrucción que hizo un miembro de la orquesta, de, no sé, de quien tú quieras, ¿no? De, 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 de Nereidas, este, que habló acerca de cómo era el Salón México, y entonces tienes todos estos poquitos recursos, los vas armando, con mucha imaginación, exploras hasta, hasta el fondo este, estos temas, ¿no? Ya te cuesta un tema que yo quería abordar más tarde, pero creo que ya nos estamos metiendo en él, que no, no está bien, que es el del periodismo, el de los periodistas como testigos de este mundo, tú mencionaste ahorita las fotos que ocasionalmente se tomaban, miren cómo bailaba Tongo Lele o cómo bailaba Rosita Fornes, pero también los pies de foto, los pies de foto luego no son iguales al reportaje o a la crítica o a la crónica que hacen estos periodistas, y el pie de foto como que es un flashazo de cómo lo vio en ese momento del periodista. Entonces, para entrar ya al tema un poco más en orden, ¿qué tanto los medios de comunicación ya desde entonces, los medios impresos, en este caso de los periodistas, sirvieron para, ¿cómo se puede decir?, para encumbrar, para condenar, para exaltar, para tachar a estas manifestaciones populares que eran muy criticadas por esa moral social que mencionábamos al principio de la conversación, ¿influencia el periodismo en este, en estos fenómenos? No, no, en aquel entonces, y yo sigo pensando que todavía ahorita, aunque los periodistas culturales, no sé por qué están ninguneados, ¿no?, pero realmente hacen un trabajo espléndido, ¿no?, es un trabajo fundamental. Yo creo que en aquel momento eran fundamentales para construir imaginarios. Te cuento el caso de Rita Montaner cuando llega a México. Llega Rita Montaner, que en Cuba le decían la grande, era Rita la grande, o sea, Rita Montaner había surgido en Carpas, Juanas, había emigrado de las Carpas a la radio, una cantante espléndida con una voz maravillosa, llega a México acompañada de Bola de Nieve, Bola de Nieve era su pianista. Cuando llega a México, de inmediato los empresarios teatrales la buscan, la meten a sus repertorios y le permiten empezar a cantar algunas canciones de Agustín Lara. La cantante favorita de Agustín Lara en aquel momento, no estamos hablando del treinta y tres, treinta y cuatro, era Ana María González. Ajá. Y Ana María González estaba celosísima de Rita Montaner. Claro. Pero los medios lo que hicieron fue inventar una rivalidad entre ambas, que lo que provocó fue que Pedro, digo que Pedro, perdón, que Agustín Lara. Agustín Lara. Le prohibiera a Rita Montaner cantar sus canciones. Y entonces Rita Montaner se quedó muy defraudada del ámbito espectáculo mexicano, este, muy triste, se regresa a Cuba defraudado, bueno, también consideraba una especie de fracaso haber, haber vivido esto, y ya, bueno, regresa a Cuba a vivir ahí en Cuba, sigue viviendo todo eso. Ella viene a México a trabajar en muchas películas, entre ellas Angelitos Negros, porque bueno, ella siguió siendo una actriz de primera, una cantante extraordinaria, pero ella no se vino a vivir a México muy, muy defraudada por ese momento que vivió. Esta rivalidad la inventan la prensa. Ajá. Le inventa la prensa, se la, todo mundo la compra, ¿no? Este, y, y bueno, es muy importante porque en su momento, obviamente, Agustín Lara era el capo, ¿no? De, de muchas, de muchos sentidos, era el mejor de los sentidos, ¿no? De ese, de esos, de esos repertorios de música popular mexicana, ¿no? De esos espacios de música popular urbana mexicana. Entonces, pues sí, era importante, ¿no? También, más adelante con Tongo Lele también se inventan rivalidades con Tongo Lele interesantes. Ella misma cuenta alguna rivalidad que tuvo con Ninón Sevilla, por ejemplo, y por el cual, por lo cual ella, ella no le gusta mucho que se hable de ella como rumbera, ¿no? A Tongo Lele no le gusta que le digan que es rumbera. Ciertamente no es rumbera, propiamente o en términos ortodoxos, pero, pero bueno, decía que ella llegaba a las fiestas y estaban ahí en Ninón Sevilla, María Antonieta Ponsi, no la querían ver ahí, ¿no? Y entonces también la prensa juega un lugar fundamental, o sea, la gente inventa relaciones, rompe relaciones, le arma también el espectáculo a los empresarios, pero en papel, y eso, bueno, pues llega a más gente, ¿no? La prensa, antes de la radio, la prensa le ha hecho el juego. Claro, provoca. Sí, hace, provoca censura. Sí. Cuando la prensa empieza a censurar ciertos espectáculos, entonces empiezan a proliferar esos espectáculos. Claro, claro. Sabiendo, haciendo fuego a lo empresario, ¿no? A lo empresarial, entonces, es este, es interesante. A mí me parece que es una cosa fundamental la prensa cultural y, bueno, que hay que, que hay que darle más. La rivalidad con Calantán. Ah, sí, no, 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 bueno. Con Sumuikei, o como así se pronuncia, Sumuikei. Sí, la prensa Sumuikei, exactamente. En los años, ya en los años cuarenta, cuando, después de la llegada de Tombolele, que es cuando se inventan las exóticas, o esta idea de presencia de las exóticas como un ícono femenino, la prensa empieza a jugar muchos, con estas cartas, ¿no? Con todas las cartas que tiene, porque, claro, exóticas hay 150, ¿no? En, a la par, en un fin de semana, en todos los antros, en todos los antros nocturnos de, de la ciudad. Y ya empiezan a hablar de, de Tongolele, de Calantán, de Sumuikei, de Isora, de Isaura, de, en fin, de Gema, de, sí, de, de todas estas, ¿no? Para hacer el contraste entre unas y otras, hablan, por ejemplo, de Sumuikei, hablan que ella sí es una verdadera protagonista del verdadero arte oriental, ¿no? Porque ella protagoniza, ella se viste. Lo exótico. Lo exótico oriental, pero que ella sí es una bailarina cuando Calantán y Tongolele son unas apenedizas, que ni siquiera se mueven bien, que no hacen nada más que Calantán, en su caso, hace ruiditos de animales, etcétera. Ah, era la que actuaba con animales salvajes. Exacto. Y semidesnudar. Se empezaba a desnudar y hacía unos espectáculos 3X, verdaderamente, tremendos, de los cuales no hablaremos más. Pero, este, pero bueno, sí creo que, en ese sentido, la prensa lo que empieza a hacer es una gran propaganda del espectáculo que estas mujeres representaban, y también pone sobre la mesa estos valores en contraste, no pone sobre la mesa, por ejemplo, el tipo de periodismo que se hace en México, si un periódico es mucho más conservador que otro, empiezan a contrastar justo a través de estas noticias de espectáculos, cómo son los valores de ese periodismo, no sé, si son conservadores, si son liberales, si son, si se consideran de plano ya rayando en lo pornográfico, en fin, este, ahí hay un juego de cartas también muy interesante. No existen nombres, ¿verdad?, de los que escribían en los periódicos, o sí? Pues yo he detectado algunos, este, si hay algunos, ¿no?, hay algunas periodistas, por ejemplo, sería Ferrer de Aguilar, que escribía en Nota Roja, hay un periodista que se llama Luis Fernando Bustamante, que en un principio, en los años 20, era un periodista bastante liberal y muy contestatario, y ya en los años 40 es bastante moralista, ¿no?, hay algunos nombres que se barajean ahí, pero es complicado, no están sus biografías armadas, hay que ir a armarlas, hay que hacerlas, porque ellos son los que tienen la voz de esta historia, ¿no? Sí, porque hablas de los periodistas culturales, que se te preguntaba, y luego llama la atención como una publicación como el Magazine de Policía, es el que habla sobre este tipo de espectáculos, que tienen que ver con la policía, pero son los cronistas intensos de estos fenómenos. Tiene que ver todo, porque en el Magazine de Policía asociaban el espectáculo psicolíptico, que es como se llamaba, que es indecente, pornográfico, etcétera, asociaban esto con la decadencia de la sociedad en la capital mexicana, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, la gente que asiste a estos espectáculos se convierte casi en automático, como es dibujada por la historieta criminal y la caricatura de esa época, casi en automático, si tú asistes a estos espectáculos, te conviertes en un ser humano decadente, porque tus mismos valores ya no son unos valores buenos, decentes, sino todo lo contrario, ¿no? Y hacen una promoción, una gran propaganda acerca de, bueno, eliminar este tipo de espectáculos, ¿no? Eso es un poco lo que pretenden. Finalmente, la, digamos, la proliferación de los salones de baile de los cabarets también tiene que ver con una circunstancia muy social, muy palpable, ¿no? Está habiendo una serie de reglamentaciones que impiden que se lleve a cabo la prostitución en la calle, entonces las prostitutas se van al interior del antro y surge la idea de la cabaretera, la imagen de la cabaretera, que es como nosotros la vemos en el cine, muy parecida, ¿no? Esta cabaretera que, que bueno, que ejerce su oficio adentro del, adentro del centro nocturno, ¿no? Y además siempre esta actitud dual de a la prostituta, a la cabaretera, este, quererlas por un lado proteger y por otro lado condenarlas. Exactamente. Siempre están en este ping pong. Y además es una, es un personaje que, que, que siempre está intermedio en esto que comentas tú, que siempre está intermedio entre la policía y el padrote y las autoridades, ¿no? Es un personaje que siempre juega como en función de todos los demás, ¿no? Entonces por eso la, la prensa de Nota Roja la utilizó como un foco de, de atención de todos estas, de todos estos valores que querían promover, ¿no? A través de, de la prensa, ¿no? Esto lo estudia de manera así, muy, muy, muy interesante, muy divertida Emma Llanes, compañera mía de la Dirección de Estudios Históricos. Emma Llanes Rizzo. Emma Llanes Rizzo, que, que es una de las personas que más saben de todo este ambiente cultural en la Ciudad de México desde los años treinta hasta los años sesenta. Lucha libre, box. Sí, no, 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 ella, ella habla, eso ha escrito cosas de box divinas, interesantísimas, todo, ella es la que hace esta reconstrucción de la ciudad, ¿no? Dice, bueno, la ciudad tiene su geografía de los, de acuerdo a los valores, pero también de acuerdo a lo económico, ¿no? Este, los políticos tienen sus propios antros y la clase popular, o sea, las clases populares en, en otro tipo de, de espacios, sin embargo, hay oferta para todos, ¿no? O sea, en ese sentido, ella considera la lucha libre y, y ahora los salones de baile, unos espectáculos muy democráticos, porque hay para todos, ¿no? Para todos. Muy bien. Recordamos, recordamos a nuestros amables ciberescuchas que estamos transmitiendo a través de Radio INA, www.radio.ina.gov.mx, estamos transmitiendo desde la Colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta y estamos platicando con la doctora Gabriela Pulido Llano sobre la cicalipsis en los años 40, 50 en la Ciudad de México y continuaría yo esta conversación preguntándote, ¿cómo describes tú? Porque he visto varias definiciones, la cicalipsis o lo cicalíptico, ¿cómo lo defines tú? Lo cicalíptico en, como se utilizaba el término en esa época, era principalmente lo indecente, ¿no? O sea, era el, era un sinónimo de indecencia. Entonces, ese término se queda como un término que alude a lo pornográfico incluso, ¿no? A lo, a lo indecente, a la falta de valores, a lo pornográfico, y no necesariamente nada más en el aspecto femenino, ¿no? Sino ya en todo un conglomerado cultural, ¿no? Este, en aquel entonces es cuando más se utiliza la palabra. De hecho, ahorita, yo me he encontrado, bueno, utilizo la palabra, pero mucha gente me pone, no, si pone entre paréntesis una palabra más afín ahorita, que se utilice como más cotidiana, porque mucha gente no sabe qué significa cicalíptico, ¿no? Claro. Y no es una palabra que se utilice ahorita, en estos momentos, ¿no? Entonces, pues sí hay que defenderla, ¿no? Sí, mi mamá la utilizaba picaramente, diciendo, ay, no, es que esa mujer es muy cicalíptica. Sí, sí. Pero sí, yo de niño, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, mamá? Sí, ahorita venimos a entenderlo, ¿no? Sí. Muy bien. Hemos estado hablando así, un poco dispersamente, sobre los diferentes, las diferentes formas de presentaciones personales de los artistas. Estamos hablando de teatros, carpas, salones de baile. ¿Podríamos hacer una diferenciación de los, de estos, no sé, géneros o formas de presentación de artistas? ¿A qué públicos van dirigidos? ¿Qué tipo de espectáculos presentan? Los teatros, las carpas, este, los salones de baile. Claro. Mira, yo diría que en principio están los teatros, los teatros que heredan, digamos, estos espacios incluso arquitectónicos del porfiriato y que se mantienen hasta los años treinta más o menos vigentes con sus representaciones que eran muy, muy, muy diferentes, ¿no? En un principio se, en los años veinte surge el teatro de revista, ya hacia los años treinta surge un teatro que se le llama más teatro de variedades y en el que introducen distintos tipos de, de argumentos, distintos tipos de representaciones junto con sketches cómicos, sketches musicales, etcétera. Los sketches que vienen del Bodeville francés, que vienen del Bodeville, que vienen de la zarzuela incluso, como, como, es como un, como una, un, un, este, un, pues una, un, ¿cómo se diría? Un conglomerado, así, muchos ingredientes de, de distintos tipos de representaciones que tuvieron mucho éxito, te digo, desde finales del siglo diecinueve hasta los años treinta más o menos. Si así, hay un, una mezcolanza interesante de, de géneros, no hay un solo género, sino que hay muchos géneros que se exploran en ese tipo de escena. Como la comedia picaresca, digamos, esos sketches. El drama, sí, o sea, hay, hay, hay muchos, hay muchos, porque hay argumentos que tienen que, que son todo, o sea, que todo el, toda la representación es una comedia, pero incorporan sketches musicales o cómicos a esa, a esa sola representación, y a eso es la variedad, ¿no? Este, ya más adelante las variedades son distintas porque no, no, no representan una sola obra, introduciéndole sketches, sino que son distintas obras pequeñas, y entonces ahí los sketches también sirven como de, como de liga o de enlace entre una obra y otra, ¿no? ¿Y qué tipo de público va este tipo de...? Hay un, es un público muy variado, ya hay público popular porque hay para todo, o sea, los teatros en general siempre han mantenido precios para todo tipo de, de, o sea, una oferta para todo tipo de gente, ¿no? Sin embargo, los teatros empiezan a entrar en decadencia justo porque el cine, el teatro empieza a entrar en competencia con el cine, entonces los teatros arquitectónicamente, y eso también lo han estudiado algunas personas, como Carlos Bonfil, como la misma, el mismo teatro se empieza a mover hacia el cine, se empiezan a convertir en cines, y entonces hacen representaciones tetrales, pero también se vuelven salas de cine. Muchos cines son teatros incluso. Muchos cines fueron teatros, exactamente, y se, y quedaron siendo cines, pero en algún momento hacían del, representaban dos, dos tipos de espectáculo, ¿no? Luego está La Carpa, que también surge más o menos en los años 20, es cuando empieza ya a tener un poco más de presencia, que eso sí es un público popular en general, y en La Carpa se hace la misma, el mismo tipo de esquema de teatral que en los teatros, pequeños, pero en pequeño, ¿no? Entonces empiezan a incorporar artistas que no son artistas, grandes artistas, sino artistas muy populares, artistas incluso que no son artistas, que no tienen carreras artísticas, que son improvisados, ¿no? Y que, pero que les gusta actuar, ¿no? Los incorporan. No cantan, no bailan. No cantan, pero empiezan a cantar, no bailan, pero empiezan a bailar, y empiezan a bailar, y todo es lo que está de moda también, ¿no? Es una forma de difusión de lo que son las modas del espectáculo en esos momentos, ¿no? También La Carpa como elemento arquitectónico, mucho más modesto, más pobre. La Carpa es mucho más modesto, mucho más sencillo, porque además pueden ser itinerantes, o sea, no necesitas tener un edificio, sino la montas ahí mismo, la desmontas, te la llevas a otro lado, tomando o heredando también de los teatros itinerantes, ¿no? De otras épocas, ¿no? Sin embargo, bueno, se convierten en un espectáculo muy importante para la, en la Ciudad de México, ya que tienen una oferta muy diversa, muy variada, y en ese sentido, bueno, vinculan también a la gente, a la gente que vive en zonas muy, muy, muy populares, por lo que es el espectáculo que está más de moda, ¿no? De Las Carpas surgen muchos artistas importantes, ¿no? Clavillazo, Resortes, Cantinflas, en fin, muchos hay, Manuel Medel, muchos surgen en ese tipo de espacios, se convierten, se hacen famosos y, bueno, ya los cooptan otros empresarios, ¿no? Con más recursos, ¿no? También el ingrediente de la sátira política, la crítica política en Las Carpas. Por supuesto, en Las Carpas se empieza a ver, igual en el teatro, ¿eh? En el teatro de revista y en Las Carpas, hubo una época en la que el teatro era muy contestatario, utilizaban eventos nacionales, los llevaban a la escena de manera satírica y, bueno, la gente sí se votaba de la risa, les cambiaban, obviamente, los nombres a los políticos, a los empresarios, a todo el mundo, a todo el mundo se burlaban. Por supuesto, muchísimos terminaron en la cárcel en más de una ocasión por haberse atrevido a hacer ese tipo de representaciones. Alfonso Morales tiene un libro hermoso que se llama El País de las Tandas, que es el resultado de una gran exposición que hicieron de eso. Y ayer él hace un poco esta... Exactamente. Y se hace una reconstrucción de cómo Las Carpas van cambiando de ser ese teatro contestatario a volverse un teatro más acoplado a los cánones, digamos, empresariales o comerciales de los años 30, ya hacia los 40, ¿no? Todavía en los años 40 encuentras algunas carpas. Incluso el surgimiento de algunos salones de baile o de algunos cabarets empieza, o sea, tiene su origen en la carpa. El más famoso de ellos es la carpa Margo, que fue, bueno, nombrada así por Margo Su, bueno, que en aquel entonces era una triple secundaria, después se vuelve una escritora muy importante, un personaje importante en la cultura, ¿no? Pero, pero bueno, un poco, te hago un poco ese recuento, aunque por supuesto que hacer esa historia de manera lineal es muy complicada, ¿no? O sea, uno no puede hacerlo de manera lineal, porque además, así como luego pasa con los salones de baile en los 40 y 50, igual pasó con las carpas y con los teatros. Aparecía una carpa, desaparecía, le cambiaban de nombre, lo compraba un empresario, la compraba otro, mataban al empresario, entonces el hijo se quedaba. En fin, ahí hay una historia que se entrelaza también con una, 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 una vida muy vital, que digo yo, que por eso no puedes hacer la historia lineal, se, se, se empalma con muchas, con muchas situaciones, ¿no? Tanto personales como a nivel de políticas culturales del estado, ¿no? Tú mencionas a Margo Su en uno de tus escritos, en una descripción que hace muy hermosa del huayquiquí. Ah, sí, no, 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 por favor. Con lujo de detalles y todo. Sí, Margo Su hace un retrato en este libro espléndido que es Alta Frivolidad, que yo no sé por qué no lo han vuelto a editar, pero deberían, los de Cali Arena, sacarlo de nuevo, porque es un retrato espléndido. Ahora que mucha gente está tratando de reconstruir lo que fueron esos años, que mucha gente habla de lo que fue esa época, ese, ese libro es fundamental para entender un poco cómo es todo ese proceso humanizado del espectáculo en México, ¿no? Porque por lo general tendemos a hablar ya de estos personajes y de esta gente que participó de esa, de esa vitalidad como ya, ya algo que está inamovible, ¿no? Y cuando lees a Margo Su te das cuenta de cómo era esa vida tan, Sí. Tan improvisada, bueno, que solamente los artistas de teatro pueden entender un poco lo que se sufre, ¿no? Sí, Margo Su estuvo en todas las posiciones, desde ser triple hasta ser empresaria, ¿no? Exactamente, ser triple y no tener un peso, ¿no? Este, para el tenerse que ir caminando de su casa hasta la carpa, hasta, bueno, ser una empresaria, ¿no? Y después, bueno, un escritor y un personaje. Teneo de algangueo. Sí, exactamente, hasta lo teneo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante ver todo a esta, todo esto, porque cuando uno hace este tipo de historias, a veces la gente piensa que te vas por la parte frívola, ¿no? Y no, lo que estás haciendo es más bien reconstruir justo las historias de sujetos que armaron una cosa de tales dimensiones que todavía hasta la fecha tiene tanto impacto, ¿no? El espectáculo de esa época, uno lo ve siempre retratado, reproducido en uno y otro medio, de alguna manera, es un referente. Bueno, pero le prometimos a nuestros ciberescuchas que íbamos a hablar de Tongo Lele. No hemos entrado al tema que lo estamos evadiendo, para mí estamos contextualizando tanto que no entramos al tema de Tongo Lele. Pues entremos directamente, Tongo Lele, nace en 1932, en... Ella nace en Spokane, en Estados Unidos, en Washington. Y, bueno, ella tiene una familia interesante, pues una familia, digamos, como pluricultural, ¿no? Plurietnica, ¿no? Este, su abuela era de origen taitiano, su madre estadounidense, luego su padre fue sueco, y tuvo un padrastro que era muy estricto con ella, y ella desde los 13 años descubre su vocación para bailar. Y ahí encontró... En Estados Unidos todavía. En Estados Unidos, ella vivía en Estados Unidos. Muy joven, muy precoz, descubre este talento, esta vocación, y decide ver qué puede hacer con eso, ¿no? Su abuela la apoya, también la apoya su mamá, se mueve hacia San Francisco, y en San Francisco la contratan en algunos espectáculos. Hay algunos cubanos que andaban por ahí rondando también estos centros nocturnos, la descubren, y le ofrecen venir a México, al Salón Brasil, a tener algunas representaciones. Y ella viene con ellos, muy joven, ella, digo, es una adolescente, ¿no? En términos de ahorita, ¿no? O sea, 13, 14 años, no son nada, 15 años, ¿no? Llega a México, y se presenta en el Salón Brasil, y bueno, ya desde que se presenta, desde la primera vez que presenta su espectáculo, ya es un boom. Esto fue en el año de 1948. Si uno rastrea el año de 1948, en todas las publicaciones, revistas, culturales, periódicos, panfletos, folletos, todo, te encuentras a tongoleles, y es el año de la tongolelitis totalmente, ¿no? Ella cuenta, bueno, pues era tan joven, en los medios empieza a hacer así toda una mitología en torno a su persona, su personaje, que... y la invitaban a fiestas, ella iba acompañada siempre con su chaperono, chaperona, y no hablaba, porque no tenía que decir, ¿no? Pero toda la gente, la prensa inventó que ella era la misteriosa Tengolele, ¿qué secretos guardaba, no? De su origen, de su pasado, no hablaba. Pero no hablaba, porque era una jovencita, ¿no? Metía entre tantos tiburones y colmilludos, ¿no? Este, se la podían devorar, entonces ella no tenía nada que decir, ¿no? Se la pasó escuchando, y aprendió mucho también, como a moverse en ese medio, lo cual se ve ahorita, el resultado es una mujer totalmente adaptable a cualquier circunstancia, es un personaje al que buscan de unos y otros lados, por lo que representan, ¿no? En 1948 se hace la película, también, hablando de ese mismo año, han matado a Tengolele desde el 48, también. Exactamente, desde el... ella empieza a actuar en películas desde 1946, pero en el 48 es cuando se centran en ella como un personaje, ¿no? Ya para entonces, ella ya tiene armado un repertorio fantástico, ella ya es una bailarina muy disciplinada desde aquellos tiernos años, no es una mujer que ha bailado con mucha disciplina, que se ha dedicado totalmente a su arte, y hace un baile muy ecléctico, por eso a ella no le gustaba que le dijeran rumbera, porque incorpora, por supuesto, muchos pasos afrocubanos, mucho, mucho, mucho de lo que tenía, de lo que era la danza afrocubana de aquellos años, pero también incorpora movimientos tahitianos, movimientos hawaianos, y entonces hace un baile totalmente ecléctico, muy nuevo, novedoso, totalmente diferente. Que no lo hacía nadie. Nadie, absolutamente nadie se movía como ella, absolutamente nadie. Aquí, ni en México ni en Estados Unidos se movía como ella, ¿no? De hecho se dice que no tenía una rutina coreográfica como tal, sino que cada vez que salía escena, según la inspiraba la música, Eso es lo que se dice, pero no es cierto, ella era totalmente disciplinada, ella preparaba perfectamente sus espectáculos, ella preparaba, y claro, sí había improvisación, necesariamente había improvisación en su espectáculo, pero ella preparaba, digamos, diseccionaba sus bailes, sus coreografías, y en el momento de estar interpretándoles en la escena, ella hacía un collage, ¿no? Pero lo que era la interpretación de sus movimientos, de manera muy disciplinada, cotidianamente los practicaban, ¿no? Y los desglosaba, digamos, los diseccionaba, los estudiaba, los perfeccionaba, iba con gente especialista, con maestros que le enseñaban incluso más recursos para poder hacer esto, ¿no? Pero bueno, fue una figura muy importante, era la primera persona que se presenta en escena sin zapatos, ¿no? Lo cual, bueno, ya era una incitación a lo no civilizado, ¿no? Ya todo su discurso visual en su propio vestuario, iba encaminado hacia esto que después van a ser el grupo de mujeres consideradas como las exóticas, ¿no? El mechón blanco, los ojos entre verde, violeta. Sí, el mechón blanco, los ojos, sus vestuarios que no sabías definirlos, si eran entre jaguayabes y bomberos, siempre era una cosa muy ecláctica, ¿no? Pero como una muchacha tan joven, o sea, y hablas tú misma, mencionaste la palabra entre tiburones, logra sobrevivir, o sea, logra que no, no ser corrompida, no ser, este, vetada, o sea, no tiene ahí 20 galanes que le están acosando. Ella tuvo, ella tuvo, sí, pero se mantiene limpia, por decirlo así, como muy sana, muy libre, y sigue haciendo su trabajo con gran seriedad. ¿Cómo le hizo? Bueno, sí, no, eso hay que preguntárselo a ella. Los empresarios. Yo creo que en parte tiene que ver con que ella es una novedad, y no se puede poner en la escena como de pronto pasa con algunas figuras que parece que se corrompen, y entonces, bueno, ya no resulta el arte, ya no se considera su arte como arte, sino que lo que se ve es más bien su vida pública, ¿no? Ella, ella logra, no sé de qué manera, pero lo logra, porque sí tuvo 20 galanes, muchos de ellos muy poderosos en la puerta, ¿no? Este, logra mantenerse al margen de eso, ¿no? Y, y bueno, finalmente, sí en muchos momentos en donde se centra la visión o el enfoque hacia Tongo Leles en su arte, en su baile, en su coreografía, ¿no? Más adelante cuando se casa, bueno, tiene también la, el recurso del matrimonio, ¿no? Para salvarse también de toda esta, de, bueno, toda esta posible posibilidad de entrar en otros ámbitos. Este, bueno, su esposo fue el esposo toda la vida, ¿no? Ella se casa con Joaquín González y vive con él 40 años, entonces. Tuvo dos hijos, gemelos. Tiene dos hijos gemelos, este, que, bueno, viven, ellos viven en Puebla, y, bueno, tuvo una vida familiar, en contraste con el arte que representaba. Entonces, bueno, es interesante cómo lo mantiene, ¿no? Sin embargo, en el momento, en el mero momento en el que ella se presenta en la escena, surgen todas las voces y todas las opiniones para opinar acerca de su baile, ¿no? Y ella no, ella no, digamos que no le afectan, eso es lo, eso es lo importante. Porque en algún momento toda la prensa estaba casi, 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 eh, pensaban lo mismo acerca de, de su baile, que era un baile casi pornográfico, ¿no? Estaban en la misma línea, ¿no? Excepto por ahí algunas revistas como Revista de Revistas, del Excelsior, y otras voces, en general había una, una opinión generalizada acerca de cómo este baile era un baile provocador, ¿no? Un baile tan sensual y tan erótico que, que, ¿qué pasaba? Que, ¿por qué no lo censuraban más, no? Y esa era la voz que, que, que ella propició, que su baile propiciaba, ¿no? Entonces, más bien, ¿cómo se salvó? Digo, no les hizo caso a estos, a estas personas, ¿no? Ella siguió adelante con su trabajo, que era un trabajo, porque para ellas era su trabajo, ¿no? Te quería preguntar también, ¿cuál era la situación del teatro frívolo en México? Y vuelvo a citar a la doctora Pulido, que dice Tom Golel, la bella joven a quien se debe haber con, a quien se debe haber conjurado la eterna crisis que sufrían los teatros frívolos de la gran urbe. O sea, como que llegó al rescate de una situación que estaba en decadencia. Exactamente. ¿Puedes platicar un poco de esto? Exactamente, claro que sí. Desde que llega en el 46, se presenta en el Salón Brasil, después, después la contratan para que haga sus representaciones en el Teatro Tivoli. En esos dos años, vuelve a haber un lleno total en los teatros. Gracias a Tom Golele, se empieza también a hacer toda la difusión de las representaciones de las demás exóticas. Digo, que empieza a haber toda esta propaganda acerca de este tipo de espectáculos, y hay llenos totales, ¿eh? Tanto en los teatros, como en los centros nocturnos. Llenos totales, cada vez que aparecían en Marquesina, los nombres de estas mujeres, ¿no? Por eso se conjura, digamos, de alguna manera, la crisis. Más que la crisis temática, que yo diría que también había una crisis temática, porque ya el teatro no tenía repertorio, no tenía argumentos novedosos, y ya había dejado atrás esta etapa contestataria hacia el Estado y crítica hacia el Estado. Entonces, estos repertorios de Baires lo que meten es ruido a la sociedad. Y eso es muy importante. O sea, una sociedad que está metida en un ambiente tan moralista como lo fue en aquella época la sociedad mexicana, de pronto aparecen estas mujeres en escena y empiezan a hacer ruido. O sea, es un ruido bárbaro, ¿no? Este, ruido al grado de que hay un reportaje en un magazín de policía interesantísimo que hizo Sergio Fernández, bueno, este periodista, en el que iba entrevistando a la gente en las calles, que había una escuela, un antro, un hotel, unas casas, y las madres decían, no, ¿cómo es posible que nuestros hijos van rumbo a la escuela y ven las fotografías de estas mujeres, ¿no? Y entonces hay todo un movimiento y hay toda una reconsideración a nivel social, a nivel de opinión pública acerca de lo que es el desnudo, de lo que es la posición de la mujer en la familia, de lo que son los valores familiares, de lo que son incluso esta introducción del ser humano hacia la sexualidad, tanto mujeres como hombres, ¿no? Entonces hay todo un movimiento de todo, ¿no? Este, y en ese sentido, bueno, también conjuran, conjuran una sociedad que se puede apagar o que se ve lapidada por una moral tan, tan, tan pesada como ahorita, ¿no? Y finalmente el espectáculo sirve para eso, para conjurar este tipo de lápidas, ¿no? Te saca de una atmósfera que en general se ve un poco como aplacada en este sentido y te hace pensar en cosas que son tan cotidianas como el sexo, ¿no? Como el cuerpo femenino, como el cuerpo masculino, que en aquel entonces ni hablar del cuerpo masculino, se hablaba del femenino, pero del masculino ni quien le hiciera, ¿no? Se hablaba de la homosexualidad de muchas maneras, ¿no? Entonces lo que hace justo este espectáculo es poner en la opinión pública, poner en el día a día de la gente todos estos temas que son tan importantes para la vida social, ¿no? ¿Qué significa para las mujeres de esta época ver a esas otras mujeres en escena haciendo esas cosas que ellas no se atreverían a hacer o que tal vez las quieren hacer y no se atreven? Yo creo que sí, no, no es estremendo. Pero hay algunos, mira, yo te voy a contar igual, no sé si ya estamos en tiempo, pero un reportaje divino que me encontré también de una periodista, también de revista de revistas, en el que ya es una reconstrucción de cómo una pareja va a ver el espectáculo de Tongolel. Y entonces ella, la mujer, se tenía que disfrazar de hombre para poder entrar al teatro, porque era un teatro que se consideraba solo para hombres. Cuando termina el espectáculo, dice la periodista, mi amiga, de manera muy inteligente, no le recrimina a su marido el haber estado viendo a esta mujer todo el tiempo sin haber puesto los ojos en ella, su mujer, ¿no? Y cuando llegan a la casa tienen una noche espectacular, ¿no? Y al día siguiente el marido se despierta y dice, ayer estabas espectacular. Entonces, como la periodista intenta rescatar cómo esta mujer utiliza el espectáculo de Tongolel para estar muy cachonda con el marido y tener, y recuperar, y en ese sentido mantener el vínculo con su marido en términos sexuales. Se motiva, claro. Entonces, eso es único. O sea, por eso te digo que esos periodistas culturales nos dejaron a los historiadores diamantes de Alibra. O sea, tú ves esa reconstrucción y dices, claro, o sea, que hay puesta sobre la hoja de periódico cantidad de temas que no se tocaban porque las mujeres se escandalizaban, según esto, cuando se enteraban del tipo de espectáculo que estaban viendo sus maridos que sí asistían a estos lugares, ¿no? Y no es cierto. Las mujeres también iban a los salones de baile, también se cambiaban los zapatos, también querían bailar como Tongolele, y si no lo hacían en sus casas, y esto lo hace, la reconstrucción la hace Alberto Dalal de manera hermosa en su libro del danse mexicano. El danse en México. Dice, si no lo hacían afuera de sus casas porque no las dejaban ir los maridos al salón de baile, lo hacían en las fiestas de barrio, cuando se cumplían los 15 años, y ellas se vestían como Tongolele, o como niña en Sevilla, lo más que se pudiera, ¿no? Y interpretaban, trataban de interpretar los mismos pasos de la misma manera cachonda que ellas lo hacían en la escena, ¿no? Y qué curioso, porque Alberto Dalal siempre ha sido un coronista de la danza clásica, de la danza seria, digamos, pero esto del dancing... No, 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 este libro es un libro de verdad hermoso. Yo creo que todos tenemos que leerlo, bueno, a todos los que nos interesan estos temas, es un libro fundamental. Muy bien, también te quería preguntar ya como conceptos, y para ti como especialista, que se hablaba mucho de la legión mexicana y la decencia, hablaba del vicio, la pornografía, la prostitución. ¿Para ti qué es la pornografía? Yo sé que es una palabra muy difícil de definir, hay muchas opiniones. Monsi Valls decía que la pornografía estaba en la cabeza del censor, por ejemplo. Sí, yo creo que sí, yo creo que la pornografía depende de quién esté hablando de la pornografía. O sea, mira, ahorita me lo preguntas y después de haber visto todas estas mujeres encueradas que digo yo, la verdad es que yo ya no sé qué es lo pornográfico, ¿no? Porque creo que muchas veces lo pornográfico tiene la intención justo de serlo, ¿no? Es el producto de algo que tiene toda esa intención, no necesariamente lo que se está representando. Yo te diría que en muchos casos estas mujeres intentaron ser incluso trasgresoras de valores, más que ejecutar pornografía o actuar pornografía de manera consciente, eso ya es el sinónimo que le puede poner a alguien. Ellas estaban trasgrediendo una serie de valores, ¿no? Entonces, bueno, no sabría decir. Yo creo que lo pornográfico es lo que tiene intención de ser pornográfico, no lo que uno, no necesariamente es lo que uno ve como pornográfico, ¿no? Porque hablemos de los regentes de la Ciudad de México, que hubo varios, bueno, hubo por lo menos tres sobresalientes en esta época, que censuraban y al mismo tiempo querían regular, pero censuraban, había una estira... Volvemos al ping-pong del que hablamos hace rato. De repente hay que permitir, pero hay que prohibir, hay que proteger, pero hay que regular. Uno de estos regentes incluso era primo de Miguel Alemán. De Miguel Alemán, Fernando Casas Alemán. Casas Alemán. Exactamente. Yo creo que ahí otra vez volvemos a esta historia de sujetos y de seres humanos que están más que... o sea, más que esta historia. Esa ha sido una historia que se ha manejado con muchos clichés, yo creo, y hay mucho trabajo que hacer al respecto. Por ejemplo, Ernesto Uruchurtu, que le llaman el regente de hierro, ¿no? Sí, sí, sí. Fue el que encabezó todo este proyectazo para que el Paseo de la Reforma se convirtiera en el gran paseo de la ciudad moderna. Muchos jardines, muchas flores. Que era México, etcétera, etcétera. Y que para hacerlo tuvieron que cerrar muchos de los antros, cerrarlos, quitarlos de lo que después iba a ser Paseo de la Reforma y mandarlos a otros extremos más marginales, algunos de ellos. Y sin embargo, en avenidas como Insurgentes, surgen estos grandes lugares de categoría como La Fuente, El Patio, ¿no? Que eran de empresarios de la XW, etcétera, etcétera. Incluso de los mismos políticos, ¿no? Que estaban ahí metidos con dinero, este... haciendo... también comerciando, ¿no? Con el asunto. Entonces, hay que hacer una historia más... más, este... más aguda al respecto. Yo no te diría que Ernesto Uruchurtu era un regente moralmente implacable y que veía en todos estos eventos indecencia, etcétera. Yo digo que él fue un regente muy duro. Fue un regente que, por supuesto, que inició y propagó y protegió y... y bueno, continuó con esta propaganda de moralización de la ciudad y de higienización moral de la ciudad. Sin embargo, él también apoyó la apertura de muchos santos y muchos burdeles en los extremos, ¿no? Y bueno, sacar un poco de foco nada más a la liga... o sea, no enfocaron nada más en la liga de la decencia, sino quiénes eran los miembros de la liga de la decencia, con quiénes estaban coludidos, con quiénes mantenían el diálogo prolífico acerca de esta posibilidad de propaganda de higiene de la ciudad, ¿no? Este... ya se nos acabó el tiempo, pero quisiera hacer dos preguntitas más. Ya mencionamos a Margo Su, mencionamos cuestiones hemerográficas, ¿podrías mencionar nosotros autores que hayan abordado esto? Alberto Dalal, ya lo mencionaste. Alberto Dalal, Jesús Flores y Escalante, tiene varios libros acerca de los salones de baile, sobre todo el del Salón México, es muy importante. Hay un libro grande de Salón México conmemorativo en el que escribieron Mónica Lavín, Carlos Monsiváis, José Luis Cuevas, varios, es como conmemorativo acerca de lo que ellos pensaban de Salón México. Yo creo que es fundamental. Amparo Sevilla ha escrito cosas de los salones de baile de manera ejemplar, porque hace toda una radiografía en términos antropológicos, la antropología social, la antropología cultural. Hay un... Socorro Merlín ha escrito acerca de las carpas. Ella es investigadora del CITRO y ha escrito varias cosas de carpas, que también son trabajos fundamentales, punta de lanza, que, bueno, mucha gente no ha retomado, pero hay que leerlos. Ricardo Pérez Monfort. Ricardo Pérez Monfort es básico para entender todo lo que es la atmósfera cultural de la época, de los 30s, 40s, en transición del asunto de la posguerra, de los íconos, de los estereotipos culturales. Todo eso, bueno, es fundamental leer varias cosas. Él tiene muchos trabajos. Ahí sí había que echarse a su bibliografía un clavado en sus ensayos, que son espléndidos, ¿no? El amor perdido de Monsiváis. Y, bueno, por supuesto, para lo del cine, sí, amor perdido de Monsiváis. Para el cine, Julia Tuñón hace una cosa fantástica, explicando todo lo que es la iconografía femenina y masculina de la época. Y, por supuesto, este, bueno, para del cine hay mucha gente, ¿no? Este, Francisco Pérez, la biografía que hace de Alejandro Galindo, que justo nos da toda esta capacidad de entender a Galindo en los años en los que es productor de cine, ¿no? Arturo García Hernández. Arturo García Hernández, por supuesto. Arturo García Hernández es básico. Arturo García Hernández es un punto de partida. Y la revista Somos, el número dedicado a Tongo Lele, es un número, de verdad, hecho con una precisión y con un cuidado increíble. Esa es una revista de colección, o sea, que cualquiera que la tenga, que no la suelte. Este, es una revista que es fundamental para entrarle al tema de Tongo Lele, de las exóticas. Antonio Saborit también tiene algunos ensayos importantes acerca de cómo cambia la visión de la fe en fatal hacia la transición de los años 30 y, bueno, que nos apuntan un poco hacia estos temas, ¿no? Muy bien. Y siguen por ahí más en el tintero. Muchísimos, muchísima gente. Mucha gente abonada. Gracias, Gabriela Pulido, y gracias a toda la producción por invitarme. De esta manera, un servidor Juan Stack, a nombre de Radio INAH, damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de Gabriela Pulido, sobre el tema de la vida psicalíptica en México, en los años 40 y 50, Tongo Lele, y lo que resulte. Lo demás. Gracias a nuestros ciberescuchas, a quienes les sugerimos consultar más de nuestras producciones, a través de www.radio.ina.gov.mx. Agradecemos, como siempre, el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario para estas entrevistas. Es una producción de la Dirección de Medios de Comunicación, a través de Gabriela Marentes y Evanivaldo Morales, con la operación técnica del ingeniero Javier Cortés y de Lauro Gaspar. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Instituto Nacional de Antropología e Historia 75 Aniversario Conaculta Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.